Sálvese quien pueda, esa es la consigna de los nicaragüenses durante la pandemia. Mientras los países vecinos reportan decenas de muertos y cientos de casos confirmados de COVID-19, Nicaragua, donde no se han cerrado las fronteras, se mantienen abiertas las escuelas y el gobierno celebra más de mil actividades de aglomeración cada semana, únicamente reporta 25 pacientes y ocho muertos. Esto contrasta con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 que indica que la cantidad de personas infectadas con el coronavirus supera los mil casos y que los muertos se aproximan a los 200. Lo cierto es que la rutina diaria en el país hace que las cifras del observatorio sean más creíbles que las del gobierno, que se niega a admitir que hay transmisión comunitaria local.